pasamos a las líneas de diálogos más citables entonces le toca empezar a yo hay muchísimo de donde escoger aquí qué guión esta película adelante y quiero salir de una vez con la con la pienso que es la línea de diálogo más citable pienso que es la o sea la que si tú la dices sabes qué película es es un hombre Rolo Tomasi es un nombre exactamente Rolo Tomasi pero la he dicho por Kevin Spacey digamos en la escena esa es esta porque obviamente sale antes porque Guy Pearce la dice pero es el Rolo Tomasi que dice Kevin Spacey al morir ese ahora si se dio una vez en una ocasión anterior creo que la mejor escena, la mejor línea o sea fueron la misma si había sucedido una vez y no solo que es un tema reconocible para la gente que conoce esta película sino que por lo menos yo lo he notado de muchos conocidos y no conocidos que en las redes sociales que la utilizan sobre todo cuando hay un tema no de estos de corrupción política que no que no pasa nada o que no caen presos o que no pasa nada hay gente que yo he visto y pone Rolo Tomasi para referirse a eso entonces digamos una palabra que ha calado ya fuera del cine es parte de la cultura pop exacto si ok entonces bueno aparte de eso obviamente hay muchas buenas como no esta del del capitán Dudley que no cuando pasa todo el tema de de que de que de que de que de que descubre las fotos de de Exley que dice Dudley en este momento no cambiaría el lugar de Edmund Exley por todo el whisky de Irlanda tremenda línea y muestran y muestran a a Bud así alejándose pero y es con la cara con la cara que lo dice James Cromwell no hemos hablado de pero James Cromwell es un actor sí sí pero siempre hace como de malo por lo general de donde se o sea él es británico yo creo que es estadounidense voy a buscarlo rapito porque yo soy estadounidense pero se lanza un acento británico tremendo pero especialmente cuando dice esa línea por lo general hace estos papeles por lo general hace estos papeles imagínense James Cromwell nació en Los Ángeles California o sea y él cuando él dice la línea con la con la que abrimos la el episodio cierto y cuando y y cuando le habla Jack Vincent digamos entonces en su en su escena de muerte que Boyo que le dice Boyo y estas cosas un acento como estadounidense guión irlandés extraordinario o sea la 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 entonación irlandesa que le da su personaje cierto porque Dudley un apellido irlandés y estamos hablando digamos pues no en los años 40 bueno pero él le da nombre Dudley se llama Dudley Smith ah bueno sí pero bueno o sea Dudley es un nombre de los sapos no es como decir Kieran o no sé Liam son nombres muy muy irlandeses entonces pero el punto es el acento de él fue fantástico en esta película la verdad a mí a mí me pasa una cosa con James Cromwell es que no 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 el tipo es un actorazo ah ok pero para mí no era una cara tan conocida y James Cromwell yo sé que o sea ni siquiera es Ralf tú dijiste que tu película favorita de los 90 había sido Babe Babe la actúa en Babe tú lo dijiste él lo dijo o no lo dijo yo así es mira hay un tema y es que para mí James Cromwell y yo sé que obviamente si lo pongo en la categoría no me lo van a dar entonces no voy a pisar voy a estar pisando pero para mí él es como se llama este actor wow wow porque yo a James Cromwell lo recuerdo de The Longest Yard que él es el el por lo general tiende a ser papeles de villano pero pero lo veo no me acuerdo no me acuerdo del del nombre bueno también salió él también salió en The Green Mile en varias películas sí no o sea y los que han sido quienes este actor han salido en varias películas y varias series pero es un tipo que yo nunca logro acordarme de su nombre yo siempre yo siempre conocí a James Cromwell yo también o sea no sé además que físicamente sí tiene un look muy particular bueno voy con otra línea precisamente también James Cromwell como el capitán Dudley Smith la que está con la parte la primera puñera que está dando el amigo que le dice al gángster que está ahí vuelve a ayer si hijo esta es la ciudad de Los Ángeles y tú no tienes alas sí tremenda línea pues tengo un par más pero voy a pasarla pues para que para que digan si no las dice entonces yo las tipare a ver Ralf a ver vamos con con una de las de las escenas que ustedes mencionaron que es cuando llega Bud por primera vez a interrogar a Lynn Brackett entonces sale el tipo este el councilman el consejal exacto es que todo bien muñeca quieres que me deshaga de él y va así todo todo rancis que como que lárgate de aquí desaparece antes que le diga a tu esposa se le acerca y como que tal vez lo haga tal vez no le muestra la placa y le dice pedazo de lárgate de aquí o llamo a tu esposa para que venga a recoger entonces inmediatamente el tipo le cambia toda la actitud y dice oficial y se va con la ropa en la mano y en calzoncillos pero la mejor parte es el oficial y vos le dices concejal o sea que vos sabías exactamente quién era claro ese era el chiste entonces bueno la otra era cuando cuando o sea van a visitar van a verse con el tipo en el diner y está con lana con lana turner y ya la había mencionado fredo entonces una prostituta operada para verse como lana turner sigue siendo una prostituta y vincent es lana turner esto estuvo muy buena cuando Dudley se encuentra en el restaurante con Bud para devolverle la placa y le dice le dice Dudley a Bud como que te admiro como policía particularmente tu adherencia a la violencia como una parte adjunta necesaria al trabajo y es creo que una de las de las frases que resume a Bud como era percibido como personaje o sea esa percepción superficial que tenían de Bud como simplemente el músculo exacto ok listo bueno que traes tú bueno bueno el intercambio con el que abrimos digamos el episodio cierto el capitán Dudley Smith le dice a Ed Exley es mejor mantenerse alejado del hombro o sea de Bud cuando su sangre está alta su sangre siempre está alta entonces quizás debería mantenerse alejado de él por completo ahí también el acento irlandés es clarito y todo viene y esa parte viene de Edmund Exley diciendo Stenland tuvo lo que tú te mereces lo que se merecía y tú también lo vas a tener exactamente porque justo justo antes de eso Bud había matado el violador verdad lo mató y Exley lo incriminó se espera que debemos creer que un hombre desnudo tenía una pistola en la mano y todo sospechoso y todo lo demás pero bueno el tema pues no ya ya lo de lo de no cambiar el lugar con Edmund Exley por todo Wix y Irlanda bueno esta obviamente pues no que creo que es la que vamos a estar de acuerdo todos en que es la mejor digamos tienes una despedida de apoyo Rolo Tomasi y se le dice Jack Vincent se ríe dolorosamente para sí mismo mientras muere esta línea la dice Lynn Bracken dice hacia el final algunos hombres consiguen el mundo otros consiguen es prostitutas y un viaje a Arizona y esta es la que les comentaba cuando les hablábamos de la escena del tiroteo final que tienen su momento Bob White y Ed Exley que dice todo lo que siempre quise fue estar a la altura de mi padre dice Exley y Bob White le dice ahora es tu oportunidad entonces Exley lo mira perplejo y dice murió en el cumplimiento de su deber ¿no? y los dos entonces se miran y se ríen y ese es un gran momento en la película porque vamos ahí tuvieron pues no ahí se volvieron amigos como quien dice bueno aquí vamos o morimos juntos y todos salimos de esta una gran escena una gran escena un tiroteo final todo como se hace o sea fue un poco triste vamos a ver lo que le pasa a Bob pero entonces al final sabemos que vivió nunca nos dicen digamos el tema sugería hasta que o sea ¿no? que tan graves fueron tiene una sonda en la cara y toda la cosa sí exacto pero bueno ¿qué más tienen ustedes? a ver ¿algo más que quieras mencionar? yo tengo una que me encanta porque es supremamente vigente y es toda la historia de Los Ángeles y lo que representa para la gente ir a Los Ángeles y es Matt Reynolds entonces se acuerdan ¿saben quién es? sí claro Samuel Baker y le dice a Vincennes cuando se lo encuentra antes de o sea ya después de que fue arrestado y que va a hablar con el DA entonces le dice cuando vine a Los Ángeles este no es exactamente el lugar en el que esperaba verme o sea chantajeando al DA para tener sexo y Jack Vincennes le dice bueno como que bueno ponte en la fila y esa es la vida de la mayoría de gente que llega así es realmente no muy un porcentaje muy pequeño logran hacer algo en showbiz exacto entonces me gusta mucho porque resume como era ley en esa época y como sigue siendo en esta sí ok qué más yo bueno yo tengo un par más aquí voy a decirles rapidillo una con Lynn Bracken y Bud White que Lynn Bracken le dice dices joder mucho y Bud White que tú lo haces por dinero un poco R-rated como lo dicen en la película claro esta entre Bud White y Lynn Bracken también cuando se conocen que le dice Bud feliz navidad le dicen feliz navidad para usted oficial y dice oh eso es tan obvio dice prácticamente está estampado en tu cara como dije en la cara sí como dije antes era un tipo como dibujado de los años 50 no sé sí la verdad que otra Dudley Smith dice no con 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 Bud White que también fue la que la dijimos cuando comenzamos el podcast ahora lo que se le diga y no hará preguntas me entiende y dice Bud White en Technicolor señor y la usamos en la entrada también esta me gusta mucho y cada vez que la veo me mata este de Jack Vincennes cuando no cuando llega ahí que está con todos los policías la celebridad está aquí no sé qué entonces le da una foto y dice oh mira aquí el gran caso del masturbador de 1953 ese Vincennes era un trip ¿no? cierto se ve que era divertido parquear con edad un valiente bueno y la última que tengo es de Ed Exley otra que no la han dicho me parece que es muy buena y es en la parte esta del interrogatorio que dice estoy hablando de la cámara de gas y ni siquiera me has preguntado de qué se trata tienes un gran cartel de culpable alrededor de tu cuello como el cierre con ese con ese tipo de edad interrogando fue muy bueno sí totalmente ok pero como solamente una puede ganar creo que la que va a ganar es Rolo Tomasi ¿no? sí o sea tú dices Rolo Tomasi tú sabes enseguida que estamos hablando de LA Confidential así que bueno Rolo Tomasi después de haber escuchado grandes candidatas y grandes líneas que tiene esta película por un excelente guión gana Rolo Tomasi como la mejor línea de diálogo de Los Ángeles al Desnudo por favor nos dicen en la sección de comentarios qué les pareció gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos